La convivencia Nos propone divisiones y acuerdos La polarización ha sido, es y será Una de las características de la naturaleza humana Arriba y abajo, derecha y izquierda Frío y calor, alto y bajo Y así podríamos seguir enumerando dos posiciones básicas En las antípodas una de otras si las enfrentamos Los tales y los cuales son una interpretación de dicha división Cuyo objetivo es muy amplio y directo La oportunidad de exponer las dos caras de la moneda E intentar una aproximación dentro de la oposición Queda claro que existe un todo Cuyas facetas, básicamente, son dos Pero en algún punto deberían coincidir En matemáticas la utilización del teorema propone soluciones prácticas ¿Y por qué un teorema? Porque es lo más apropiado al momento de intentar un análisis profundo Y llegar a una conclusión válida Viniendo de una probable hipótesis Y elaborando una estudiada tesis Mostrarlo e intentar razonarlo Es el objetivo final Juntos esperamos lograrlo Bienvenidos a Teorema de Tales y Cuales Teorema de Tales y Cuales Teorema de Tales y Cuales Las sueñas europeas hacia esta parte del planeta No se sustentaban en el espíritu de conquista Entonces la historia se equivocó rotundamente La muerte y destrucción fueron directas en un principio Y hoy día continúan por el dominio económico Que produce hambre y miseria por doquier Ya está demostrado que enfrentarse al sistema es suicida Pero si cambiamos nuestra visión del tiempo Ocurrirá el milagro Los antiguos mayas lo consiguieron ¿Por qué no nosotros? Desde hace varios años estoy interiorizándome Sobre el antiguo conocimiento existente Previo a la llegada de los españoles Uno de esos fundamentos de sabiduría Que ha surgido con fuerza en nuestra época Es el referido al auténtico calendario maya De las trece lunas Que expresa con precisión El verdadero devenir del tiempo en nuestras vidas Es el verdadero calendario Que rige nuestra vibración planetaria Nos une íntimamente con la naturaleza Y nos permite desarrollar poderes naturales De los que prescindimos por la búsqueda de la felicidad Dinero mediante Cambia nuestra estructura de pensamiento Y cambia nuestra vida Este regalo de sabiduría Nos ayuda a lograrlo El calendario de las trece lunas Es una formulación pura y actualizada De los códigos calendáricos matemáticos Traídos originalmente a este planeta por los mayas Es una nueva dispensación de tiempo Para nuestro tiempo Nadie sabía mejor que los mayas Ni registrado más adecuadamente La naturaleza precisa De los muchos ciclos de tiempo En los cuales la Tierra está involucrada Como cuerpo planetario Dentro de un sistema De estrellas galáctico El maya antiguo Entendía al tiempo Como el paso de ciclos Estudiaron y asociaron Y asociaron los ciclos De la madre tierra De la luna Del sol De las pléyades De la galaxia Y del universo Tienen mucho Para enseñarnos Sobre los ciclos Era la intención de los mayas Que su formulación del tiempo Basada en un código de frecuencia Trece veinte Trece tonos galácticos Veinte frecuencias solares Fuese un regalo Que contribuyera al cumplimiento De la conciencia humana Sobre el planeta Tierra Al igual que los Hopi Esperando a Pajana El hermano blanco perdido Los mayas Esperaban la llegada De su king Del otro lado Del Atlántico En octubre 12 de 1492 Tierra 7 Del año tormenta 7 Cristóbal Colón Llegó al nuevo mundo Las esperanzas De los mayas De los Hopi Y de toda la gente indígena No solamente de las Américas Sino del planeta completo Fueron frustradas Y destruidas El genocidio La esclavitud Y la colonización Fueron la recompensa Para la gente indígena Nunca había sido Nunca había sido el conocimiento De una civilización Tan grande Tan intencionalmente Desacreditado Y destruido Como lo fue El conocimiento De los mayas En un simple Y único acto De conquista La humanidad Fue privada Del regalo Del conocimiento Del tiempo Y esto Viene de lejos Hace aproximadamente Seis mil años Los egipcios antiguos Desarrollaron un calendario Que consistió En doce meses De treinta días Más cinco días De celebración Comenzando el 27 de julio Estos cinco días De la celebración Honran Los nacimientos De Osiris De Horus De Zet De Isis Y de Neptis El primero de agosto El año nuevo Comienza En épocas antiguas El principio del año Fue marcado Cuando la estrella Sirius Se levanta En el mismo lugar Que se levanta El sol En el año Cuarenta y seis Después de Cristo Julio César Pidió que El astrónomo Sosígenes Desarrollara Un calendario Uniforme De modo Que todas Las tierras Que él controló Pudieran utilizar El mismo calendario Sosígenes Instaló El calendario Juliano Con 365 días Por año Y un día De salto Adicional Cada cuarto Año Este fue Basado En su observación Que el año Era 365 días Y seis horas El calendario Fuera Fuera del mismo Tamaño Que julio El mes Nombrado Por julio César Mientras que Continuó El tiempo Lineal Fue observado Por los astrónomos Que midieron Que midieron El tiempo A partir De un equinoxio Bernal O primavera Y descubrieron Que el año Era levemente Más corto De 365 días A las seis horas En 1582 El papa Gregorio XIII Cambió El calendario Juliano Él declaró Que el día Que sigue De octubre 4 De 1582 Sería Octubre El 15 Cayendo Diez días Del calendario Él también Cambió El calendario De modo Que los años Bisiestos Fueran saltados Los años Del siglo A menos Que el año Fuera divisible Por 400 Este calendario Vendría a ser Conocido Como el calendario Gregoriano Que es El dominante Hoy En el mundo Simultáneamente A la proclamación Del calendario Gregoriano Fue el desarrollo Del tiempo Mecanizado La base De toda La tecnología De máquinas En lugar De una frecuencia De tiempo Galáctica 1320 El planeta Fue legado Con la frecuencia 1260 12 meses Al año Y 60 minutos La hora Frecuencia De la tecnología De máquinas La frecuencia 1260 De la tecnología De máquinas Es Tiempo Sustituto El cual En realidad Está basado En estándares De medida Del espacio En las revoluciones Científicas E industriales Que siguieron La dominante Mente Materialista Y adquisitiva Occidental Envolvió a todo El planeta Esta misma Mente Busca ahora Conquistar El espacio Tiempo En 1990 El año Solar Era calculado En 365 Días 5 horas 48 minutos Y 45,5 segundos En la religión En la religión cristiana Pascua Se celebra El primer domingo Que sigue A la primera luna llena Después del equinoccio De primavera Como resultado Del error leve En el calendario Juliano La fecha De Pascua Se deslizaba La humanidad De hoy Es manejada Y obsesionada Por una ciencia Basada en el espacio Y las matemáticas Al reconocer Solamente El espacio Sin entender El tiempo La ciencia Ha creado Una raza Suicida Y lisiada De seres humanos Esclavizados Viviendo sin esperanza En un medio ambiente Planetario Que se está Deteriorando Rápidamente Hasta que la raza Humana Esté dispuesta A reconocer Su error De vivir En un tiempo Equivocado Y quitarse A sí misma De la influencia De este tiempo Erróneo La humanidad No tendrá Ninguna esperanza De curarse A sí misma De los problemas Que ella misma Ha creado El primer paso Inmediato Que necesita Ser tomado Es liberarse Del calendario Gregoriano Reemplazándolo En su lugar Por el calendario Matemáticamente Adecuado De las trece lunas El calendario De las trece lunas Es la pieza Clave De la nueva Dispensación De tiempo Las matemáticas Del tiempo No tienen nada Que ver Con las matemáticas Del espacio Las matemáticas Del tiempo Están basadas En números Completos Y fracciones Es radial Y no lineal Estas matemáticas Cuatridimensionales Consisten en conjuntos De ciclos Entrelazantes Que se repiten Con diferentes Significancias A través de niveles Que se expanden Cada vez más Es de la mayor importancia Que el conocimiento Del tiempo Como las trece lunas En movimiento Sea diseminado A través de todos Los sistemas De comunicación Y educación En todo el planeta Tan rápido Como sea posible Y que el calendario Gregoriano Sea dejado A un lado Tan pronto Como se pueda Una vez que la humanidad Este operando En el estándar Correcto De tiempo Tendremos una base Apropiada De unificación Para alcanzar Y lograr La enorme Y heroica Tarea Que ahora Nos desafía Más grande Que cualquier Enseñanza espiritual Es el regalo Es el regalo Del tiempo El calendario De trece lunas Es un calendario Regular Tiene trece lunas De veintiocho días Cada una Y nos permite Sincronizarnos Con el movimiento De la luna Alrededor de la tierra Y de la tierra Alrededor Alrededor Y de la tierra Alrededor Del sol La luna Da trece vueltas Alrededor de la tierra Y la tierra Da una vuelta Alrededor del sol En el mismo tiempo Cada semana La luna gira Noventa grados Y cada veintiocho días Gira Trecientos Sesenta grados Alrededor de la tierra La luna es Femenina Una mujer Cumple su ciclo menstrual Cada veintiocho días Los mayas tuvieron Muchos calendarios Entre ellos El solquín Que consta de Doscientos sesenta días Lo que forma Un ciclo galáctico El haab Un calendario civil Usado para esos fines De trescientos sesenta días Más cinco Y el de los uinales Dieciocho uinales De veinte días Cada uno Más cinco YM Los mayas Formulan su tiempo En una frecuencia Trece veinte Trece por veinte Es igual A doscientos sesenta A diferencia Del gregoriano Que tiene una frecuencia Doce sesenta Doce meses en el año Y sesenta minutos La hora Mientras el primero Se basa en el tiempo El segundo se basa En el espacio La frecuencia Doce sesenta Nos mantiene En un tiempo Mecanizado Sujeto al reloj Y a la máquina Es un tiempo lineal Por lo que Permanecemos En tercera dimensión Dimensión de materialismo Y esclavitud Mientras que la frecuencia Trece veinte Nos permite Elevarnos espiritualmente E ingresar A la cuarta Y quinta dimensión Dimensiones de libertad Y sincronía Con el yo superior En cuarta dimensión Se desarrolla La telepatía Idioma universal Entre los habitantes Del planeta Si nos sincronizamos En el calendario De trece lunas Y vivimos el presente El aquí Y ahora Como verdaderos Magos de la tierra Sincronizamos Nuestros cuatro Cuerpos inferiores Físico Mental Emocional Y etérico La tercera dimensión Es la manifestación física Concreta Es la proyección De la cuarta dimensión No hay nada Que hayamos inventado Que no haya existido Antes en la mente Como un pensamiento La cuarta dimensión Es una dimensión Mental imaginaria Que precede Y contiene lo físico Es la dimensión Del tiempo Y de la mente El cambio De calendario Nos mantiene despiertos Restituye la autoridad Del individuo Corrige las condiciones Morales Y sociales Establece La paz Biosférica Y planetaria Desarrolla Los poderes De la cuarta dimensión Telepatía Y amor Incondicional Libera El miedo Y finalizan Las enfermedades Si estamos Sincronizados Con el universo Vivimos en armonía Somos dueños De nuestro tiempo La iglesia católica Se dedicó Ostensiblemente A destruir La antigua Sabiduría Prehispánica Confundiendo Las fiestas Populares De culto A las fuerzas Naturales Con invocaciones Religiosas De hecho La propia Navidad No es otra cosa Que una superposición Grosera Con la celebración Del solsticio De verano En el hemisferio sur Y el equinoccio De invierno En el norte Consuetudinariamente Se dedicó A mezclar Los evangelios Con las verdaderas Creencias De los nativos De esta tierra Incluso Los que Descendemos De los barcos Hoy día Tenemos confundido El aniversario Del nacimiento De Jesús Falso Porque fue El 21 de agosto Confundido Con la llegada De papá noel O Santa Claus Como se quiera Cargado de regalos Para los chicos Sin contar La comilón Y los cuetes Lo que se dice Un verdadero Caos Histórico Pero esto No sería Lo más grave La llegada De los europeos A este continente Dejó El saldo Más atroz En vidas Humanas Tronchadas Por la ambición Desmedida Y la ignorancia Histórica Que jamás Se haya Concebido Ni en el más Enfermizo De los sueños La conquista Fue literalmente Una masacre Que tiñó Para siempre Las relaciones Humanas Entre los blancos Invasores Y los originales De la tierra Hoy día Las tremendas Diferencias Entre quienes Ostentan La sabiduría Occidental Y quienes Aún se encuentran Sumergidos En la ignorancia Y el abandono Siguen siendo Generadoras De violencia Social Y un caldo De cultivo Peligrosamente Recalentado Por una economía Al borde De la hecatombe Somos Todos Responsables De seguir siendo Serviles A un Dios Llamado Dinero Y dedicarle Nuestros mejores Esfuerzos Bajo la inocente Escusa De vivir bien Estamos atrapados En una frecuencia De vida Que no corresponde A la de un hombre Libre Los antiguos Nos reclaman Sabiduría De proceder Y para eso Nos indican El camino A seguir Mediante Simples Cambios Que a su vez Son profundos Movimientos De energía Dirigidos A la evolución De nuestra humanidad Es solo cuestión De tomar la decisión Personal De cambiar Con el tiempo Todos harán lo propio Nada cambia Masivamente Es un proceso Individual Que el contagio Colectivo Transmuta Hacia una nueva Realidad Todo Es posible Si así Lo queremos Mi abrazo De siempre Hasta la próxima Teorema De tales Y cuales De ally De 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 Gracias por ver el video.